Mi nombre es Marta Goyes, soy profesora de fútbol y gestora cultural aquí en la Casa de las Vacas, en el sector de Tierra Blanca. Hemos realizado una iniciativa de hacer la huerta para tener más apoyo con la comunidad, una comunicación más asertiva y con los jóvenes, los líderes del sector. Como pueden ver, tenemos una variedad de siembra, como es el tomate chonto, el ají, la bichuela, granadilla, sandía. Tenemos cosas que nos van a servir y las vamos a tener aquí a la mano para nuestra mesa. Para mí esto es un acto de amor por la vida y por mi comunidad. ¡Gracias!